Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a mostrar algunas cosas que estuve haciendo durante estos últimos días, principalmente manualidades, por así decirlo. Primero aproveché en hacerle los bordes al mantel, porque hace rato quería hacerlo y no tenía tiempo, así que aproveché que saqué la máquina para hacer un trabajo y por fin lo hicimos. Les cuento que mi gata ya tuvo a sus bebés, solo pudo sobrevivir uno, así que la estamos cuidando muy bien. Ahora sí vamos a guardar la máquina porque nos ocupa mucho espacio en la mesa y casi no saco la máquina de coser, hace un tiempo estuve como muy obsesionada con la costura y eso, pero por ahora estoy como teniendo otras prioridades, así que la guardo bien en su caja, así no le entra mucho polvo. Ya que tenemos la mesa limpia, saco todo para trabajar con la porcelana fría. Les cuento que mi primer video en YouTube fue haciendo algo en porcelana fría y la verdad no me salió muy bien, pero creo que la práctica hace al maestro y ahora siento que hago cosas más lindas o por lo menos me gusta todo lo que estoy haciendo últimamente. Ahora voy a proteger algunas figuras que tengo ya hechas en porcelana, son algunos aritos que estuve haciendo para vender en la feria y así. Lo que hago en porcelana son cosas fáciles y sencillas porque sí he visto muchos trabajos que son muy complicados, de igual forma tengo mucho por aprender, así que vamos paso a paso. Hacer este tipo de manualidades me gusta muchísimo, siento que es muy relajante y desestresante porque no piensas en nada más que en la pieza y que te salga bien. Estos son los aritos que estoy haciendo estos días y los vamos a poner en estas tarjetas. Hacer los aritos lleva un proceso muy largo, pero he aprendido a disfrutar el proceso. Y sobre todo me gusta ver que a las demás personas les gusta lo que yo hago. Ya se viene Halloween así que decidí incluir algunos fantasmas. Estos aritos son los que más se venden y personalmente me gustan muchísimo. Así fue como quedó y mientras grababa me hicieron un pedido de aritos y por suerte pudimos terminarlo rápido. Ahora solo debo esperar que se sequen bien. En mi clase de manualidades hicimos unos moldes personalizados, por así decirlo, y yo decidí hacer unas galletas Oreo y ahora lo estaba probando a ver si quedaba o no. Y creo que sí quedó. Me gustó muchísimo. Creo que se parecen muchísimo a las galletas Oreo y yo estoy contenta con el resultado. Y empezó a llover hace rato que no llovía así que estoy muy contenta. Me gusta mirar por la ventana mientras llueve. El día siguiente hizo un lindo día así que fuimos a dar un paseo. Entramos a un vivero y casi que no pude grabar, pero había muchas cosas interesantes. Dicen que si te lo ponen en el oído se escuchan. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero en el futuro ser más constante en YouTube, que de verdad me gustaría. Y nada, si pueden suscríbanse.